La gente está acostumbrada a decir excusas. ¿Cómo sabes cuando ya es parte de tu cultura organizacional? Cuando la persona lo primero que dice ante algo que le está solicitando empieza con, es que no me lo mandaron, es que no me avisaron, es que no sé qué. Cuando empiezan con el es que es una excusa.